Nice to meet you baby Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esas se borran León de tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Mucho mejor de frente Baby yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Pero quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Ella se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tiene impaciente Esto me suena interesante Cartieres pa' echar emeralda Colgante un escote Hace llego este radiante más Un cuerpo relevante Y pa' hacértelo en esta Si en el envasito sin ropa Si tú sabes cómo lucirme a mí Con placerme más que los fantasies Sale con tarjeta en el celu Y sin cartera No te la doy a que no sale Con cualquiera te logre otra cosa En poca tela Que le beso a ti y yo le tiro a la tela Dime yo te paso a buscar No me tienes que preguntar Conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular Yo me veo de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tiene impaciente Ay, ¿qué se siente? Ser la que me gusta desde los 17 Y yo no aguanto más tener que hacerme el fuerte Cuando la tenga no me pidan que la suelten Sería un placer poder complacerte Bebé, tenemos cosas que hacer Llegué sin escorte Llegué sin placer En noches decentes Tiene el booty como el de Nicki Minaj Que te obliga a mirar Si tú fueras heavy vagán Yo te juro que la fruta la vuelvo a probar Tiene el booty como el de Nicki Minaj Que te obliga a mirar Si nuestro espacio no obstante Juro que otra relación te voy a llevar, baby Yo sé quién tú eres Yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular Yo me veo de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tiene impaciente Baby, yo sé quién tú eres Yo te he visto antes Pero quiero conocerte Sonrisas perfectas Y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Ella se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tiene impaciente Yo te he visto antes Yo te he visto antes Yo te he visto antes Yo me voy a decir antes